le vamos a cambiar las pastillas y trenzar a éste primero vamos a prensar la pinza un poquito cogemos el gato, nos aseguramos que aquí de atrás no tenga ningún recodo que podamos hacerle daño se me ha olvidado abrirle el capó y le abrí el tapón del depósito del líquido de frenos para que no le cueste digamos retroceder una vez que hemos prensado la pinza le hemos rendido todo lo que hemos podido la soltamos de la parte de abajo para que no abra ahora porque si la soltamos de arriba el látigo no nos da, la soltamos de la parte de abajo y así yo creo que no habrá que soltarlo de la parte de arriba lo vamos a quitar las viejas el disco todavía puede apurar las pastillas perfectamente vamos a poner unas Brembo por si queréis le daba la referencia y Vamos a ver. que no se olvide arrancar el coche antes de moverlo y pisar un par de veces o tres el freno vayas a andar con él antes de nada porque la pinza está de digamos rendía todavía y tiene que sacar el pistón y recuperar todo el recorrido perdido que no se olvide que es importante después de costar un golpe o un susto